Acompáñanos en el Museo de Longmont el 5 de octubre a las 12 p.m. para el Forro de Candidatos del Distrito 2 de Comisionados del Condado de Boulder de 2024, con patrocinando por la League of Women Voters of Boulder County y Longmont Public Media. Es gratis y abierto al público con interpretación en español disponible.